Melba y Duquesa, Lincoln y Manon, Champagne una delicia, no te pierdas el sabor. Melba y Duquesa, son las redonditas, son las más sabrosas, de crema rellenita. Decile sí, decile sí, desde que eras chiquitito, está Lincoln y Manon, te acompaña desde siempre, una dulce sensación. Decile sí, decile sí, y la Champagne son las rellenas de frambuesas y limón, si te gustan las obleas, elegí este sabor. Decile sí, decile sí.